Vamos a hablar hoy sobre el Romanticismo, ya sea el Romanticismo alemán a través de la escuita del joven Barter, como también el Romanticismo español a través de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Ahora sí, empezamos entonces con esta propuesta romántica. Ahora, recuerda, el Romanticismo nace en Alemania fines del siglo XVIII y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Recuerda eso. El Romanticismo nace en contra de los postulados neoclásicos. Así que el Romántico nace en contra de la visión neoclásica. Así que vamos a mencionar un poco qué es el neoclásicismo, ¿no? Para entender por qué de pronto los Románticos nacen en contra de estos postulados, ¿no? El neoclásismo nace en Francia, neoclásicismo, y le da mayor importancia a la razón. Las obras tenían una finalidad, un fin didáctico y moralizante. Quiere decir que la propuesta neoclásica estaba vinculada a estos planos de la razón, se alejaba de las emociones, le da mayor interés a la realidad, ¿no? Y los problemas que podían registrar ante ella. Y además, la obra era utilitaria, o sea, se utilizaba bajo una finalidad. Educar y reflejar la moral de su tiempo. Además, los neoclásicos tenían normas establecidas para que los autores puedan regirse o reñirse a estas normas y acercarse a los clásicos. Decían los neoclásicos, ¿no? Mientras más cerca estés a los clásicos grecolatinos, mientras imites a los griegos y romanos, es mejor. Hay que imitarlo mejor, ¿no? Dice eso. ¿Ya? Entonces, los neoclásicos tenían esa postura, ¿no? No había originalidad, no había una imaginación desbordante, todo estaba reñido vinculado a estas expresiones clásicas grecolatinas. Por ello, esta manifestación neoclásica, al llegar a Alemania, un conjunto de jóvenes va a rechazar esta propuesta neoclásica. Porque los románticos alemanes desean más bien expresar sus emociones, manifestar esta imaginación desbordante, reflejar la naturaleza, cosa que no se podía, ¿no? No se podía dar a conocer en los neoclásicos. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué era el neoclásicismo? Buscaba reflejar la moral de su tiempo, tenía un fin didáctico, tenía normas establecidas, culto a la razón, era normativo, fin didáctico y moralizante. ¿Ya? Esas son tres características esenciales de los neoclásicos. ¿No? Fin didáctico y moralizante, uso de normas, culto a la razón, apego a los clásicos grecolatinos. Entonces, el romántico rechaza eso. El romántico dice, ¿cómo es posible que tengo yo que imitar modelos ya establecidos? ¿Dónde está la originalidad? ¿Por qué yo no puedo manifestar mis emociones? ¿Por qué tengo que utilizar mi obra bajo una finalidad? Por eso que el romántico critica y cuestiona eso. ¿Ya? Así que el romanticismo nace en Alemania con este movimiento llamado el Strundra. Ahorita vamos a mencionar esos detalles también. Bien, así es.